¿Qué es un astro? ¿Un astro? Chica, ¿un astro? Ya, ya sé. Miguel del CEL es un astro de la actuación. ¡Miguel! ¡No existe! ¡Es un invento mío! ¡Es una mentira! Pero que si Miguel del CEL es un astro, ¿qué es Emilio Dizzy? Un dios. Aprobada. La felicito. Diez. Vuelva cuando quiera, mi amor. ¿Y cómo te fue? Perfecto. Me aprobaron. Un diez. Un diez. Él es un dios. Él es un dios. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasa el que sigue? Dios se lo va a ayudar en cualquier momento. Eso. ¡Adelante! ¿Qué es eso? Un poco gay le está saliendo de eso. Suelte, suelte, suelte. Good morning. González, que están como... Good afternoon, good evening and good night. ¿Cómo andan, profesores? Veo que andan muy bien. De gastronomía. Acá estoy para recibirme. He estudiado y me merezco ya el título. Ya estoy ahí, pisándole los talones, como dijo alguien por ahí. Obviamente. Empezamos bien. ¿Qué se le dio por estudiar gastronomía? Bueno. Gastronomía estudié en un momento porque... Fui cocinero, fui mozo. ¿Dónde? Fui varias cosas. No le importa, tampoco es para contar, ¿no? Pero astronomía, bueno, usted sabe que mi abuela era la que yo le conté la vez pasada, que se tiraba pedos. Ah, sí. Muy fino. Eran cuetes, no cuetes. Y era impulsada. Ella avanzaba por el bar y era... Problemitas. Ya está. Muy fino, muy lindo. Y cuando se subía la guagua, la gorda se agachaba. Se agachaba y toda la gente se iba para atrás. Y la gorda decía, me voy a tirar un pedo en un córner. Bueno, le voy a hacer la primera pregunta. Es lo que me un chiste para los argentinos, obviamente. Pero le voy a hacer la primera pregunta. Está atento, por favor. Antes necesito la modelo viva, sino obviamente mi mente no puede ir al espacio sideral y recaer en lo que es el tema de la gastronomía. O de la gastronomía, como dijo usted, muy mal pifiado y tiene un cero, obviamente. Que pase la modelo viva. Con el mismo amor, volveré a tener. Con el mismo amor, con el mismo amor, volveré a tener. Con el mismo amor. Con el mismo amor, con el mismo amor. Volveré a querer. Con el mismo amor, volveré a tener. La puerto rica en guagua, ¿eh? Eh, perdón. Que bien que llevo el ritmo, ¿no? Como el típico borracho que no pega una sola nota. La puerto rica lleva para allá y usted borracho para acá. Obviamente. Y que linda la modelo viva. Y que bien que baila. ¿Y cómo se llama? Perdóneme. No, no conozco. ¿Cómo es tu nombre? Pamela. Pamela. ¿Cómo le dicen? Chu. Chu Pamela. Se vino con el rosadito. Parece que el vestuario se preocupó. Le sacaron la brancadita. La ocho. La ocho. Obviamente. Gracias, profesora. Y qué simpatía que es. Vamos a la primera pregunta. Es una astra, ¿no? ¿Qué nos da la luz? ¿Qué nos da la luz? Antes de querer decir que a esta chica, hablando de astronomía, a ella le dicen luna llena, ¿no? Porque anda de cuarto en cuarto todo el día. Obviamente. Chiste tonto. No le gustó ni mierda. Va de cuarto en cuarto. No, se arremate, no lo sé. Y siempre termina llena. Y siempre termina llena. Lo que pasa es que conté el final al comienzo. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué nos da la luz? Bueno, la empresa de energía, obviamente, ¿no? Uno paga, no sé si acá es trimestral, bimestral o mensual, pero cada uno paga como quiere y la luz llega a través de la empresa de energía gracias a todos los aparatos y todas esas cosas raras que inventan la electricidad y nos permiten hoy vernos, ¿no? Obviamente. Me refiero a la luz que viene del sol. La luz que viene del sol. Bueno, usted me ha dado la respuesta, entonces no me la merezco como acta o como se formía. Así que, bueno, la luz que viene del sol. Siga, siga, profesor. ¿Cuál es el centro del universo? Gracias. Siempre su amabilidad. Usted es un hombre bonachón. Usted es puertorriqueño. Sí, señor. Me dijeron que es bastante baboso. Bastante, bastante. Así le está quedando la cara. O sea, se está yendo solo nomás, ¿no? En vida. Pero obviamente, bueno, que... ¿Cómo era la pregunta, doctor? ¿Cómo era? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es ¿cuál es el centro del universo? Bueno, gracias por ayudarme. El centro es el centro. Ni a la izquierda ni a la derecha. El centro del universo es, obviamente, el centro del universo. ¿Y esto sí que es el cuarto creciente? El cuarto creciente es el cuarto que estoy ampliando en casa. Lo estoy ampliando porque en cualquier momento vienen los chicos, amplio la familia y estoy agrandando. Si la estaría chicando, sería el achico creciente o el achico chicante. ¿Y el cuarto menguante? El menguante, bueno. Men, hombre. Gracias, profesora. Guante, guante. El hombre del guante. Muchos ladrones robaban con guante, ¿eh? Para no dejar sus huellas digitales. El hombre del guante. El hombre de la máscara de hierro. Tantos otros que dejaron su sello. Y fíjense el guante cómo ha llegado a hacerse famoso, obviamente. Profesora. ¿Quiénes son las tres Marías? Las que cantaron con Julio Iglesias. Eran tres chicas muy parecidas porque eran trillizas, justamente. Cuando uno es trillizo, no es mellizo. Y no es solo. Son tres, obviamente. ¿A qué se llama constelación? Constelaciones. ¿A qué se llaman constelaciones? Bueno, los que tienen tela. Constelaciones. Este tiene tela. Esta no tiene nada porque si la llegamos a tapar, todos apagarían el televisor. Pero los árabes usan mucho constelaciones. Mucha tela arriba. Mucha tela y una baranda infernal. Obviamente no. ¿Qué me puede decir del poniente y el saliente? Actividad linda. Sobre todo en los días de lluvia. El poniente y el saliente. Si habrán practicado el poniente y el saliente estas chicas, ¿no? Yo a veces hago el poniente y el saliente. Usted ya a su edad ya ni poniente. Más que saliente y poniente, usted es guardiente, ¿no? A guardar, que junte pelusa y llevarlo a la fosa común, obviamente. ¿Cómo se ve que no me conoce de noche? ¿Qué es un asteroide? De noche lo conozco, pero lo conozco borracho. No sé qué. Le hablo y me contesta pelotudece, obviamente. ¿Qué es un asteroide? Asteroide. Es un muñequito. Un muñequito que usa mucho las películas, pero hay de extraterrestres, de marcianos. No, no, no. Es un androide. Ah, un androide. Dígame que es un aerolito. Aerolito. Bueno, yo a veces voy con la familia en el auto y cuando termina la tormenta, pasa la lluvia, ahí queda el aerolito en el cielo. De todos colores, de todos colores. Yo también tengo otro aerolito que es un productor de acá del programa, Lito Gras. Lito Gras, que vive en el aire y no hace nada. Es la misma película que hace. El aerolito, aerolito. Viene en el aire y se llama Lito. ¿Quién se lo conoce como Lucero? Lucero, cantante mexicana, vendedora de millones de discos, Lucero. Y también se lo puede interpretar como, no hay luz, luz, cero. ¿Conoce lo que es un meteor? ¿Te vas a pegar mucho con el codo? No sé si querés que la teta no se desparrame arriba de la mesa y la estabas agarrando. O te gusta pegarte en el codo. ¿Me puede repetir la pregunta, profesora, con toda tranquilidad? ¿Conoce lo que es un meteoro? Le preguntó la profesora. Veo que no sabía responder ni preguntas. ¿Me pueden repetir los dos? ¿Conoce lo que es un meteoro? Meteoro. Dibujito animado, corredor de auto, muy famoso y no lo engancho a ningún canal. Lamentablemente yo me divertía mucho con meteoro. Y fufu, y chucu, 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 chucu. ¿A qué se llama cometa? Cometa. Chucu, chucu, chucu. ¿Eh? Al barrilete. El barrilete ahí está. Ahí lo tengo. Le suelto, le suelto su hojita y lo agarro. Siempre tiene que haber viento. Si no, no va a estar en el piso arrastrando con un boludo. Con el joven, obviamente. ¿No puedo yo hablar del cometa Halley? Gran boxeador. Gran boxeador y también, bueno, muchas interpretaciones, ¿no? El cometa Halley. Dígame que es un eclipse. Un eclipse. 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 Ahí si no, no. Ahí si estoy. No, no, porque yo ya hablé de eso. No quiero contestar una ni por casualidad. Tampoco sabe. No pega nada. No pega una. Si se pega la respuesta, ¿qué pasaría? No importa, sígala leyendo, sígala leyendo. Yo, si llego a acertar, tendría que estar en su lugar. Por eso hago de pelotudo acá. ¿Me entiende? Porque lo hace muy bien. Lo hago bastante bien. Pero por eso está usted ahí, leyendo, porque ya no le da para pensar. Y al que está acá, sí, obviamente. Para escuchar esta pelotude. No sé, la gente se divierte mucho, así que no sé por qué. Pregúntenle para usted. Está bien, está bien. Háblenme de los cuerpos celestes. Pitufos. Chiquititos, cuerpitos celestes. Nunca toqué ninguno porque, como dicen que los petizos la tienen grande. Pero eran lindos, eran simpáticos y muy agradables y eran muy amigos de los chicos. Míreme a los ojos. En el espacio. Ah, que se la comía y no me había avisado nada. En el espacio. ¿Hay gravedad? Mucha gravedad. Mucha gravedad. Y lo veo en sus ojos. Usted está para internarse. No sé si... Usted está bien de salud porque, si está bien, avísenle a la cara porque está hecho mierda. Es el mismo chiste que usamos en otro. Es que me vino al pelo. Y sobre todo, cuando se ríe, fíjese que por ahí se le cae en la vida. Dígame una cosa. ¿Cómo se mide la velocidad? ¿Cómo se mide la velocidad? Gracias, Héctor. Voy otra vez. ¿Cómo se mide la velocidad? Se puso colgado. No le gusta que lo jodan con los dientes. No, con los dientes ni con la mentira. Es una broma, es una broma. Todo claro, esto es una broma. No, no tiene dientes postizos. ¿Y soy borracho? Te le despego. ¿Quién sigue la gente? ¿Soy borracho? No, ¿quién sigue la gente? ¿Soy borracho? No, dice algo que me estaba preguntando. ¿Cómo se mide la velocidad? Con un cronómetro. Obviamente. La velocidad en el espacio. Con un cronómetro espacial. Obviamente. Se mide la velocidad. ¿Eh? Se mide la velocidad. ¡Ay, qué joda! Bueno. Hasta esta se re que vino de otro canal. ¿Cómo se llama los hombres que viajan al espacio? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama los hombres que viajan al espacio? Depende del nombre que le haya puesto la madre o el padre. John. George. Emily. ¿Qué es la NASA? La NASA, bueno, el médico, el típico médico que arregla naso, ¿no? De la nariz. Cirugía estética. Acá hay varios que tendrían que hacerse cirugía estética. Vos ya te la hiciste ahorita. O pegó más abajo, no más el doctor. Y llegaba a agarrar la nariz y te quedaba una suave. Obviamente, ¿no? ¡Ay, esto está lindo para divertirme! Sí. ¿Pregúntale? ¿Qué es un telescopio? ¿Qué, qué? ¿Qué es un telescopio? Telescopio, un canal de televisión. Telescopio. Yo lo veo bastante serio. Tele, televisión. Scopio, el dueño del canal, de telescopio. ¿Cómo se llama la primera nave espacial que pisó la Luna? Gracias, profesor. No, se lo agradezco. Usted ha dicho el nombre, pues me dio ahí. Nadie se dio cuenta y me dio la respuesta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue la primera nave espacial? ¿Cómo se llama? Dígalo bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Así? ¿Se llama así? Primer nave espacial. Cero. Cero. No contestó ninguna pregunta. Bien, retírese, por favor. Horrible. Bueno, por lo menos la discapacidad le sigue bien, porque sigue haciendo el cero y firma. Obviamente. Bueno, me voy con esta estrella. ¿Con extra? Con esta estrella. Parece que se me están aflojando los dientes como usted. Oye, tú, no sé, oye, me divertí. No me fue bien, pero me divertí. Este es el mismo tipo, borracho, con cara de boludo. Que me amenazó y me robó mi dinero. No, no. Voy, repent, please. ¡Gracias!